¡Bravo! 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 Y así hace mucho más Y hoy en día es valor de la guitarra ¡Gracias! Bueno, yo me sufrio tanto Ahora que no estás ahí Estoy muy perdida Y así que no estás aquí Y ahora psareté 5 Faculty en día Xareté 1 Y así que no me crees Y así que no me crees Y así que en día es verdad ado usted Todo el corazón Así que ven, dime cuánto me amas Así que ven, dime cuánto me extrañas Por favor, mi padre está infinito Te encantaré, yo solo sé para que eres mi amor Y todo por tu amor te mirar Y todo por tu amor 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 Y todo por tu amor